Bueno, le ha pasado de todo también. Sí, 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 sí. ¡Qué verano! Balcedo... Está lindo Robert para ser mexicano hoy en Montevideo. Sí, está muy bien. Tenemos aquí al psicólogo y licenciado en seguridad pública, Robert Parrago. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? No tenían bigotes grandes ni sombreros. No pidas una quesadilla ni un boliche hoy porque te miras raro. ¡Guau! Sí, sí. Está raro. Igual de todas formas, no, queremos aclarar porque estuvimos hablando hoy esta última pregunta que le hacía a Marcelo sobre si no le parecía sospechoso que vinieran desde México para esto, que compraran a su nombre, se quedaran en hoteles a su nombre, que entraran con ese dispositivo de somos una gran banda conocida por estos atracos, pero cometieron millones de errores como para ser detenidos. Sí, sí. Y estuvimos trabajando con la producción de desayunos informales. No es botín detenido, ¿no? Esa es otra señal. No, el botín no está. Pero no, producción de desayunos informales estuvo además comunicándose con fuentes del Ministerio del Interior porque nos quedaba esa duda, ¿no? La nacionalidad, nosotros tenemos un gran caso en este país que es Gerardo González Valencia, líder de los Queenies, uno de los cárteles más importantes y millonarios, podríamos decir, de los más ricos, había sido trasladado del Comcar, donde primero además amenazó a Bonomi, al Ministro del Interior, y después se decía, se está vinculando con alguno de los reclusos tratando de conseguir un iPhone, entre ellos el Betito Suárez, y nos confirmaron que está detenido en Guardia Republicana y que obviamente ya analizaron este caso de detener entre 12 y 14 ciudadanos mexicanos que de la nada se dejan atrapar en nuestro país, que no van a ir detenidos en este caso, no los van a tener para nada cerca de este mexicano. Ahora, Robert, aún con esa hipótesis que se plantea de que fuera a propósito, hay un elemento que decía Pablo recién, el botín no está, capaz que los profesionales en este robo no son los detenidos, sino los dos que se escaparon, el rey y la reina. Sí, claro, cuando lo analizábamos con el equipo, porque en esto también uno tiende a jugar un poco con las palabras, y dice, bueno, a veces hay una opinión que es del resumen del resumen, ¿no? Claro. Esto habitualmente cuando lo trabajás y hacés un aporte hay un equipo atrás, digamos, justamente estos días nos reunimos. Y nosotros lo poníamos en la discusión y decíamos, bueno, esto puede ser un juego de ajedrez, o sea, no es... Cuando se trata de joyas, por ejemplo, en la trama de este tipo de organizaciones siempre tenemos que tener presente que es piramidal, o sea, ahí está el que piensa, el que pone la plata, o el que sabe dónde está la plata, de dónde se consigue, el que roba el auto, el que lo esconde, el que paga el dato. Como vemos en algunas películas. Claro, hay una estructura, claro, que están los peones que de repente no tienen ni idea, es alguien que le tiró unos pesos y se integró a esa estructura. En este caso en particular parece que vinieron juntos, son todos mexicanos, y vos decís, bueno, el rey y la reina probablemente son los que definen el resultado final, pero en forma bien egoísta y solidaria con ellos mismos, que es definir lo que les va a quedar, cómo les va a quedar, y por ahí desechan parte de la estructura. Van quedando... O sea, que los dos son carne y cañón. Puede ser, sí, un daño colateral de la situación general que no sabemos ni dónde impacta. Por eso se remitía a las películas, ¿no? Cuando los delincuentes van quedando por el camino los que integraban la banda, primero los menos... Prometen algo que no cumplen, arrestan los delincuentes y los delincuentes se los quedan. Claro, hay una noticia que uno aparentemente tiene la familia secuestrada. Puede ser, puede ser que algo de eso haya. Pero no nos olvidemos que el dato llegó, si es tan así que esta banda es esa que se dice que tiene ramificaciones y atracos en el mundo, llegó el dato allá. O sea, alguien lo vendió de acá. Apoyo acá tienen que tener. Tienen que tener, o sea, probablemente haya un número de 10 mínimo más allá de esta banda. Te llama la atención que esta cantidad de personas entraran en esa camionetita. Probablemente va a haber más. Ese hotel como objetivo, el hotel... ¿En qué época? ¿En qué época? ¿Puede tener que ver, por ejemplo, también con el tema del shopping acá a las 8 y media de la mañana, un casino? Sí, sí, puede ser parte de gente que esté en una estructura y se va moviendo, porque no nos olvidemos que el delincuente no tiene fronteras. O sea, y la experiencia que se va acumulando se traslada vía mil formas de comunicación. Ahora, Robert, hay un punto que está bueno que tratemos contigo y es el aumento de casos de este tipo. Más allá de este caso puntual. Hago una lista rápida para ponerlo sobre la mesa. Hubo 17 cajeros, según constabiliza la Fundapro, Guillermo Maciel, entre septiembre, octubre del año pasado y los de ahora, 7 en enero, ya van más de 3 en febrero. Después hubo asaltos a los peajes de Pando y de Solís, el robo de la remesa del Jeant, el asalto del sanatorio del SMI, innumerables cantidades de robos a Red Pagos, Habitat, casas de cobranza, supermercados, el robo de la remesa en el devoto de Sayago, la casa central de tienda inglesa. Hace unos días hubo uno en Rosario también, en el interior del país. Y ha habido más de uno en el interior del país en los últimos tiempos. ¿Qué es esto? Y puede ser acopio para un gran golpe, que puede ser acá o fuera del país. Porque vos lo que vas haciendo es acumulando... Hacer caja. Vas haciendo caja por lo que precisás. Como una empresa para invertir después. Claro, van invirtiendo y a su vez van pagando. El crimen organizado tiene mucho empresarial. Exacto. Ahora, claro, hay preguntas que uno se tiene que hacer porque si no nos quedamos con el hecho policial nomás. ¿Cómo se brinda la seguridad en un 5 estrellas? Pues, vos decís, es nada menos que este hotel. Claro. Hay algunos estudios que hablamos con un integrante del equipo que cada dólar que te roban precisás 100 para revertir esta imagen y opinión. Esto circuló en el mundo. Entonces uno dice, bueno, si en zona de turismo y nada menos que en Punta del Este... Al corazón además, al el show y... Claro, y pegarte bajo la línea de flotación, ¿no? Claro. Vos decís, las empresas de seguridad, ¿ahí hay algún control del Estado? La joyería tenía que tener algún tipo de habilitación, permisos, estructura. Es un volumen de dinero. Seguridad puntual también. Seguridad puntual. El seguro que pedía. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo viene la mano? La seguridad, ¿quién la brinda? Es una empresa de seguridad, es privada, pura y dura del hotel y nada tiene que ver el Estado. ¿Puede haber filtraciones ahí? Puede haber filtraciones de todo tipo y color, claro. Históricamente nos consta que la seguridad de este tipo de hotel eran policías cuando se redujo esa mirada al tema 222, no 223. Las empresas también empiezan a revisar su estilo de seguridad. A eso agregarle los recortes presupuestales que van haciendo las empresas privadas y la seguridad habitualmente es uno de los que por ahí no le prestás la atención que se debiera. Entonces uno dice, bueno, algo está pasando, pero uno tiene que ponerse en el lugar. Esta cantidad de dinero y este tipo de joyas, ¿dónde van? Salen del país. Salen del país. ¿Cómo salen? Ah, no, acá no se andás con uno de esos errores que se agarran enseguida. ¿Para qué se usan? Claro, pero digo, pasan aduanas, ¿no? No creo. Por eso, pero deberían pasarlas. Por el costado de la boda. Van a pasar por el costadito, sin duda. Deberían pasarlas, eso voy. Claro, pero van a llegar a quién. A regalos a determinado narcotraficante, amigo, conocido en una determinada ruta. A la novia, al novio. Bueno, como Balcedo entró lo suyo, esto puede salir. Esto sale tranquilamente. Pero ahí es un problema grave. Nos estamos dando las debilidades del sistema. Somos un colador. Claro, si dijéramos en vez de rapiña, joyería, terroristas, es un picnic. O sea, vos te imaginás que nos está faltando una estructura que analice quién entra. La Gera dijo que somos el país más vulnerable. Claro, y el de afuera lo ve. Ahora, los que vienen de afuera también aportan a la seguridad. O sea, a ver, si hay una colectividad importante a nivel internacional que decide pasar y estar tranquilo enero y febrero en Punta del Este, hace sus aportes para vivir en paz y le va a sumar a las autoridades para mejorar la seguridad local. Pero también lo hacen, lo han dicho las autoridades, acá los narcotraficantes, los que vienen a descansar de la movida afuera. ¿A dónde vienen? A pasar bien a Uruguay. Yo sé. Y Balcedor, a uno. Te aportan incluso a la seguridad. Claro, y ayudan al sistema. Y vos en Punta del Este, ¿te preocupás porque alguien tenga la terrible finca? ¿Vos te preocupás porque haga los mejores asados, las mejores comidas o tenga los mejores autos? Es normal. O sea, es algo que ahí vos no tenés mirada crítica. ¿Me entendés? No sé si es normal, es la naturalización de una cosa rarísima. Claro, es como andar con joyas. ¿Se acuerdan aquel hurto que decían, no, pero no lo declaró una aduana, que Bonomi lo decía? Sí. ¿Vos a qué venís, a Punta del Este? ¿A mostrar tu mejor auto, tus mejores joyas, a lucirte, a competir en poder, plata y todo? Menos tentación. A jetearse. Exactamente. Entonces, en esto hay que analizarlo en todas las puntitas y no quedarnos con la noticia policiando más. Está bien. Robé Parrado, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, Robé. Nosotros nos vamos, muchachos. ¿Nos reencontramos mañana? Sí, señora. Que pasen bien. Chau, chau. No, 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 no Gracias.